¡Vaya semanita dura! El vestuario del Jerez Deportivo Fútbol Club ha pasado días complicados. Críticas, comentarios, tensión tras los partidos ante Roteña y Valverdeña. Pero entonces llegó Chiclana y justo cuando parecía que el vaso estaba a punto de rebosar, apareció el equipo más solidario, más trabajador y más intenso para regresar a la senda de la victoria. El Jerez coge aire en el municipal de Chiclana, un campo que ya se ha convertido en talismán jerezista. Muy buenas noches, bienvenidos a Pasión Jerezista. Buenas noches, domingo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por fin los hombres de Dani Pendín volvieron a la senda de la victoria. Garra y coraje para volver a conseguir tres puntos después de varias semanas. Pero durante estas semanas ha ocurrido eso y mucho más. Si te parece, vamos a ver el sumario que tenemos hoy preparado para este programa. Pues vamos a ello, vamos a repasar todos los temas y comenzamos. Como estamos hablando del partido del Jerez, que toma aire gracias a la victoria en Chiclana. Goles de Tamayo y Jesús Muñoz, que permiten a los jerezistas vencer 0-2 y volver a la senda de la victoria. Partido intenso para Dani Pendín. El técnico azulino tenía que superar una dura prueba y nosotros quisimos seguir desde cerca como lo vivió el argentino. Como siempre, tendremos espacio para repasar los resultados de cantera. Hoy profundizaremos en el arranque de liga de Al-Andalus, la nueva sección femenina jerezista. Y cerraremos, como no podía ser de otra forma, con el fútbol sala. Esta vez hubo que lamentar la derrota del Jerez Toyota Nimauto, que vio cómo les remontaban un 1-3 para terminar perdiendo 5-4 ante el Gador. Pues repasados todos los temas que tendremos a lo largo de la noche, nos metemos ya de lleno. Pero claro, antes tenemos que presentar a los invitados de esta noche de pasión jerezista, dos invitados de auténtico lujo, Domingo. Sí, esta noche vamos a tener mucha garra en este programa, la misma que demostraron ayer los hombres de Dani Pendín. Por un lado tenemos al centrocampista, que formó ayer el doble pivote junto a Orihuela, a Enrique Rivas. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y también tendremos al fundador de Aerolíneas Villegas, a nuestro colega, al portero, Edu Villegas. Muy buenas noches, Edu. Vamos a ver, vamos a ver. Sin duda el partido de ayer salva, que dejó un momentazo, pero uno de ellos fue el vuelo. Edu, cuando te lanzan una falta, tú te tiras sin más, ¿no? La verdad es que regula esa aguada y bueno, al final la gente sí es verdad que está comentando la historia, bueno, todo por evitar el gol, ¿no? Pero si esa pelota va a portería, Edu Villegas llega sobrado. Yo creo que no hubiera llegado. Por favor, por favor. Es el superman de la portería. Enrique, tú se te vio cómodo, mucha lucha en ese centro del campo junto a Orihuela. Parece que estáis los dos bastante cómodos formando ese doble pivote, ¿no? Sí, la verdad es que me encontré bastante cómodo con Orihuela, un juego bastante experto y que me va a su lado en todo un orgullo. Bueno, pues si os parece, vamos a ver todo lo que dio de sí el partido de ayer de Chiclana en el que los hombres de Dani Pendín volvían a la senda del triunfo. Sin más, yo creo que sí. Bueno, tenemos mucho que comentar de ese partido y ya estábamos viendo las imágenes del domingo. Sí, la jugada típica con la que comienzan casi todos los partidos del pelotazo arriba de Orihuela. Aquí tenemos el primer disparo, que es del número 8 jerecista con la pierna izquierda, con la menos buena, porque vaya dos guantes que tienen las botas Orihuela. Entrada ahora por el centro, uno de los protagonistas de hoy, Enrique Rivas, que hace un cambio de ritmo y le pega desde la frontal el disparo que se va alto en la primera parte, que no hay demasiadas ocasiones claras. Sin embargo, alguna sí que habría por ahí para disfrutar, para poder abrir el marcador. Aquí tenemos la de Barba, que se gira de forma magnífica por donde nadie espera y con pierna derecha le pega y la saca el portero con la mano. Posiblemente yo creo que la ocasión más clara de esa primera parte. Barba tuvo que meter la pierna rápido, el portero reaccionó bien, pero una de las más claras, si no la más clara de la primera parte. Ganaban las segundas jugadas siempre los jugadores del Jerez Deportivo Fútbol Club, lo comentábamos en la radio del club, sin duda. Y bueno, también había internados por banda. Aquí Jesús Muñoz, que va a intentar entrar, se la dio a Benítez y el pase atrás, que no encontró a ningún jugador jerecista. Por poco no pudieron hacer nada los azulinos y el Chiclana, que parecía que no podía hacer daño en esta primera mitad al conjunto de Dani Pendín. Ya en los segundos 45 minutos llegarían los goles jerecistas. Los dos tantos que darían la victoria al equipo de Pendín. Lo intentaba el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero el disparo de Jesús se marchaba fuera. Desviado el lanzamiento del interior jerecista. Enrique Rivas, que recuperaba un balón que caía tras un córner, se la daba Orihuela. Y en el segundo palo aparecía Olmos para dejar solo a Javi Tamayo, que como buen killer estaba preparado para hacer el primer tanto jerecista. 0-1, las cosas se ponían de cara y el equipo que se iba a celebrarlo con su técnico, el argentino. Lo teníais claro, ¿no? Enrique, la celebración tenía más de indicatoria clara, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una semana bastante dura para todos, para Dani también, para el cuerpo técnico, para los jugadores. Y cuando metimos el gol, salió, no estaba previsto ni mucho menos, salió así, porque la gente sentía que estábamos pasando un momento duro y, bueno, yo creo que todo el mundo fue a celebrarlo ahí. Sin duda que, ahí vemos como Tamayo animaba la grada. Peleón hasta el final, Tamayo que iba a tener bastantes ocasiones para hacer gol. Aquí tenía una nueva oportunidad, no contactaba con la bola, en la frontal del área pequeña y con el portero ya prácticamente batido. En la siguiente también lo iba a intentar el delantero azulino. Una muestra de lo que es el juego de Tamayo. Recibe ahí en tres cuartos de campo, controla, abre la banda y después se va desarrollando la jugada y es el mismo Javi Tamayo el que está a punto de marcar. Además peleando por esa bola. Y aquí va a llegar una nueva oportunidad, el cabezazo de Jesús que hace el segundo tanto jerecista. El balón que lo centraba a Orihuela con pierna izquierda en su otro guante y el guante menos efectivo pero que sin duda la puso en la cabeza, en la testa de Jesús que no dudo en empujarla para adentro. Aquí viene el vuelo de Aerolíneos Villegas. Impresionante el vuelo del bueno de Edu, que no tenía ni que actuar porque el balón se marchaba. Tuvo ocasiones claras y desbarataba una ocasión que podría haber marcado el partido para donde Edu Villegas solo. Espectacular fue el vuelo, ¿verdad, Domingo? Ante Ureba. Decisivo, determinante esta parada, ¿verdad, Edu? La verdad es que daban 20 minutos, digamos 0-2 y evidentemente si ese balón hubiera entrado, pues las alas que lo hubieran dado al Silano hubieran sido muchas. Y quizás a vosotros también un poco de nerviosismo habría creado por el tema de la roteña. No, habrían aparecido todos los fantasmas, ¿no? Derrota, si entra ese gol. Sin embargo el Jerez Deportivo Fútbol Club seguía intentando ampliar ventajas ya con un tamaño muy cansado y aquí vemos como el Chiclana se quedaba con uno menos en una jugada de Ureba con Enrique Rivas. Veía a la roja el jugador local por una agresión sobre el jerecista. Se vuelve sin más. No hay intención de tocar la bola, Enrique. Sí, es una jugada rápida que es una contra e intentó pararla. Yo veo cuando él cae que se levanta rápido y me quedo esperando porque sabía que venía por mí. El fútbol es de los pillos, sin duda. Y el Jerez Deportivo Fútbol Club que intentaba hacer el tercero otra vez, de nuevo Tamayo que la tenía, pero el disparo se iba flojito. Ahí ya se notaba la lucha de Tamayo durante todo el partido porque el disparo no era ni mucho menos demasiado fuerte e iba muy centrado. Hizo lo más complicado bien y ya cuando parecía que tenía el gol en bandeja ya, como tú dices, llegó con las fuerzas muy justitas. Y esta es otra clara ocasión. El recorte se le va un poco largo. Bueno, ocasiones, ocasiones, ocasiones. Sí que es verdad que el resultado fue positivo. Ahí vemos como el árbitro ya pita al final del encuentro. El resultado fue positivo. 0-2, se pone punto y final a una racha que ha generado muchos quebraderos de cabeza. Pero antes de ver todo lo bueno que fue mucho, sí que es verdad que hay que quedarnos, Edu, con que el equipo genera muchas ocasiones de gol. Que eso es bueno, pero lo que quizás no es tan bueno es que no se están materializando. Pues bueno, está claro que el partido de ayer era un partido bastante complicado, independientemente de las ocasiones que podíamos creer o no. Pero si es verdad que esta semana ha sido dura, no hay que ser menos hombre por reconocer las cosas, ni menos futbolista, ni menos jerecista. Hay que ser jerecista como tal y hombre. Entonces si nos han hecho críticas a una afición soberana, a una afición leal a nosotros, pues tenemos que afectarla. Y sabemos que ayer era un partido crucial y sabíamos de que ha habido partido, que hemos tenido ocasiones, que no la hemos materializado. Y después, pues como daba el Verdeña, evidentemente como dijo el entrenador ayer del Siglana, que le estuvo viendo aquí el partido del miércoles, no lo merecimos, ¿verdad? Porque habíamos generado ocasiones. Pero bueno, ayer pues aparte de generarla también la materializamos y es verdad que en vez de dos podían haber sido más goles. Pero bueno, lo importante era la victoria y que la afición estuviera orgullosa y contenta con nosotros. Ayer el equipo se levantó. De hecho, hubo una acción de Enrique Rivas que vio un balón solo, que él le venía en alto. Y Enrique, lo golpeas con una rabia, con un coraje. Eso también te lo da la semana tan dura, ¿no? Ese cambio de actitud. Sí, está claro que la actitud del equipo ayer fue, no solamente en lugar de todo, fue brutal. Yo creo que transmitimos lo que habíamos sufrido durante toda la semana, lo transmitimos en el juego. Y yo creo que ayer fue un partido donde yo creo que va a ser un punto de inflexión a partir del partido de Chiclano. Enrique, ayer de alguna manera también hubo un... porque bueno, estamos hablando de... Yo no diría tanto cambio de actitud, pero sí un giro de Tuberkan más a la intensidad del juego. Pero aparte de esa actitud, esa intensidad de la que estamos hablando, también hay una pequeña permuta en cuanto al sistema, ¿no? Normalmente el equipo venía jugando con esa especie de tribote, ¿no? En el centro del campo. Ayer cambia Dani y apuesta por dos hombres como Orihuela y Enrique Rivas para formar un doble pivote, ¿no? En el que por delante estaba Barba. Eso, no sé, ¿os sentíais más cómodos de esa manera de jugar? Yo creo que el cambio viene propiciado por el sistema que utilizaban ellos. La verdad que las cosas salieron bastante bien y bueno, el equipo es importante que tenga variante a la hora de plantear un partido, a la hora de realizarlo y bueno, alguna variante más para el equipo, creo yo. Edu, tú hablabas de una semana dura, una semana complicada. Yo creo que bastante larga, a pesar de que ha habido tres partidos durante la semana y normalmente eso hace que todo vaya más rápido, pero creo que en esta ocasión ha sido todo lo contrario, ¿no? Desde ese final del partido contra la Olímpica Valverdeña hasta que comienza el balón a rodar en el municipal de Chiclana, ¿cuántas cosas pasan por la cabeza de Eduardo Villegas? Pues la verdad es que lo que te lo voy a repetir, ¿no? El equipo ha sufrido mucho, el vestuario estaba mal y además con una presión añadida que era el partido del domingo contra Chiclana. Y yo personalmente pues yo no tengo que esconderme a la hora de decir que bueno, como ejerciste, como persona que amo y siento a este club, pues bueno, incluso pues claro, no se es larga, no se es mala, sabiendo que el domingo era un partido importantísimo, sabiendo que la afición no estaba del todo lo contenta que nosotros queremos que esté por culpa nuestra, porque no le hemos dado el resultado que ellos querían y como tal, pues bueno, evidentemente hay quien diga lo contrario, pues mentiría si no sabe de qué, de que era un partido con una grandísima presión porque ayer el Jerez tenía que pegar un golpe en toda la mesa, ayer el Jerez tenía que dejarse la vida, ayer el Jerez tenía que intentar por todos los medios conseguir los puntos, además de agradar y jugar bien. Y bueno, que Chiclana es un campo difícil, Chiclana tiene jugadores complicados, Chiclana tiene futbolistas que yo los conozco perfectamente, Javi Muñoz, que son jugadores de una categoría importante y siempre ese campo ha sido muy difícil, de hecho a la vista está el resultado de ellos en su campo. Y bueno, llegamos ayer y pegamos un golpe en toda la mesa bastante importante y que todo negativo, positivo, negativo y con pesimismo que se veía hace poco, pues ayer se ve de otra forma. También hay que ser realistas y tampoco hemos hecho nada más allá. Se ha conseguido ganar una de las finales, pero no la final. O sea, si hubiéramos ascendido ganando ayer, pues es la final, pero es una final, pero quedan muchas todavía y la próxima es el domingo. Dani Pendil lo dijo, que antes no éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Efectivamente, Edu Villegas habla de un partido complicado, vamos a escuchar a Dani, que para Dani también era un partido muy complicado, y bueno, de máxima tensión y máxima intensidad. Vamos a escuchar las declaraciones del técnico jerecista al término del partido. No era este equipo, ganó a la Valverdeña 1-4, ganó muchos partidos aquí, ganó el Lora, al final tuve los resultados de las jornadas y el único que más o menos está fino es el Cádiz. Los demás pierden punto costudo, porque yo siempre dije que esta categoría era complicada. Y era un partido difícil, más que nada por la trayectoria que traíamos nosotros y todo lo que llevábamos detrás, que lo sabemos dentro, la angustia que teníamos de tener un buen resultado. Y creo que no lo merecíamos. Al final te empieza a volver la derrota, donde íbamos ganando 0-2 y el equipo estuvo lejos de la portería, lo manejamos bien y después con la expulsión de ellos creo que ya el partido se acabó. Sí, la verdad que creo que no lo merecíamos tantas críticas y tantas cosas, porque al final el fútbol es difícil y en esta categoría mucho más. Es muy igualado, muy igualado y lo estamos viendo. Pero bueno, hay que entender que nosotros, yo le dije siempre, no somos un club normal, estamos circunstancialmente en esta categoría y tenemos mucha producción de los socios, de la gente, de la prensa. Entonces, el que no lo entienda esto está de más aquí, así que hay que entenderlo y saber que tampoco éramos tan malos antes y tan buenos ahora. Hemos ganado nada más que un partido y lo que tenemos que hacer es nuestra obligación. Y bueno, ahora tenemos una semana para recuperar, la gente que está muy cansada del miércoles e intentar ganar al Lora y seguir escalando posiciones, que este equipo tiene que estar arriba. Yo lo dije siempre, estando yo o no estando yo, este equipo tiene que estar en tercera división. Este es el camino. Nosotros somos gente veterana que tenemos que manejar los partidos. No puede ser que nos adelantemos en el marcador y nos empaten. Lo sabemos que tenemos otro medio de edad bastante alto como para manejar esa situación. Así que bueno, quizás en Rota me equivoqué yo. Al final hay que asumir las cosas cuando se hacen bien, bien. Y cuando hice algún cambio me equivoqué. Pero bueno, ya está. Lo importante es que hemos... Me duele haber perdido el otro día, pero como te digo, creo que no lo merecimos tampoco perder. El empate era lo más justo. Y lo que tenemos que hacer es que me gustaría dedicarse a la afición, esta victoria, porque se la merecen. Mucha gente me ha escrito, muchos socios, de que estaban mal. Nosotros estábamos mal, por supuesto, pero creo que se merecen una victoria. Me han apoyado siempre. El otro día íbamos perdiendo y me apoyaron hasta el final. Fueron a Pinzón, fueron a Rota. Creo que se merecen apoyarnos. No tengo palabras para agradecer el apoyo que nos dan y dedicarle esta victoria a ellos y a toda la gente que en verdad hemos sufrido tanto de esta mala racha. Pues ahí estaban las palabras de Dani Pendín. Bueno, esa dedicatoria especial a los aficionados, a la grada jerecista que el técnico jerecista realizaba al término del partido. Y también vamos a escuchar ahora al entrenador del Chiclana, que bueno, valoraba la dificultad del partido. No es que terminara ni mucho menos satisfecho con esa derrota, pero sabía que al municipal de Chiclana llegaba un jerez con mucha ganas de triunfar. Bueno, el partido, la primera parte, ha estado equilibrada. Bueno, hemos soportado bien los esfuerzos. El equipo llegaba muy mermado de las lesiones. Y tres partidos en una semana ha condicionado un poco nuestra intención de hacer daño al jerez, que venía también un poco dolido por el partido del miércoles con la Valverdeña. Pero bueno, el rival tiene suficiente mimbre para poder buscar buenas opciones. Y nosotros ciertamente hoy no hemos tenido gente importante. Hemos tenido gente cansada por esas tres jornadas en una semana. Y ha sido la clave donde el segundo tiempo no hemos ido a rival para el Jerez. Bueno, el Jerez era un equipo que estaba bloqueado en las últimas semanas por las decisiones que no han tenido suerte de cara a gol. Yo estuve viendo el partido de la Valverdeña y el resultado no decía exactamente lo que había pasado durante el transcurso del juego. Pero sí que es cierto que el Jerez tiene un equipo suficientemente capaz, suficientemente bueno como para estar pensando en una buena clasificación. Entiendo que el partido de la Valverdeña lo condicionó, pero sí que es cierto que es un equipo que tiene muchas cosas, muchas ideas para poder conseguir buenos resultados. Y al fin y al cabo tiene jugadores suficientes para ir rotando y llegar en la situación que ha llegado en la última media hora. Pues ahí estaban las palabras de Kiko Prieto, que bueno, terminaba sus declaraciones hablando del fondo de armario de ese banquillo, de esa plantilla que tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y es que bueno, Enrique, ayer se vieron esas permutas que hemos hablado en cuanto al sistema, pero también se vieron novedades. Una de ellas, por ejemplo, fue tu presencia en el equipo titular. Había bajas por sanciones, había bajas por lesiones. De alguna manera se vio ese fondo de armario del que hablaba el entrenador del Chiclana. Sí, yo siempre lo he dicho, yo creo que tenemos una plantilla bastante buena y larga para el compañero que no esté jugando y sabe que va a tener la oportunidad y puede rendir igual o mejor que el que está jugando. Todo esto, Edu, estos malos resultados, esta semana complicada, ¿cómo ha sentado el vestuario? Quiero decir, ¿ha reforzado esos lazos de unión que hay dentro del vestuario? Pues bueno, el vestuario, estas últimas semanas, desde que nos ganábamos, que fue contra el Almodóvar, después fue a Pinzón, pues bueno, evidentemente este equipo está acostumbrado a ganar. Este equipo es sinónimo a victoria. Y este equipo desde hace tres años lo que ha perdido son cuatro partidos. O sea, creo que no sé si en la historia algún club habrá perdido cuatro partidos en casi cuatro años. Pues entonces, claro, las categorías no eran las mismas. Cada categoría están por algo. Y en este caso, pues bueno, pero al llamarse Jerez Deportivo Fútbol Club se tiene que llamar victoria. Y como tal, pues bueno, un equipo acostumbraba a tantos victorias y a ganar y a ganar y a ganar, a ganar, a tantísimos puntos de ventaja a los rivales, pues ahora nos encontramos en una situación donde pinchamos, donde empatamos, incluso perdemos el partido en Chapín en tres años y pico, pues entonces el vestuario, evidentemente, estaba bastante tocado, pero yo creo que al final ha reforzado. Porque el hecho de llegar allí, de llegar ayer y la solidaridad que tuvimos entre todos, la unión que tuvimos y conjurando entre todo el equipo para junto a la afición, pues conseguir los tres puntos, pues la verdad es que ha sido importante de ganar el futuro. Esto es Jerez, que ya se nota dentro del campo, pero además de vosotros que jugáis los once, fuera hay una gente apoyando, que tú también tratas de animar siempre. Siempre estás animando a la grada para que ellos animen a tus compañeros. Tú tienes claro la importancia del jugador número doce, ¿no? Este club sin la afición no es nadie, ni es nada. Ellos son los dueños y ellos son los que mandan. Entonces, tanto la afición como el colectivo en este caso, que nos apoyan, que van con nosotros, que se dejan el alma por nosotros. Hay que estar eternamente agradecidos, porque sin ellos nosotros no somos nadie. Y yo lo he hecho en repetidas ocasiones. Nosotros somos ellos mismos, pero en el campo. O sea, la continuación. Y como tal, pues igual que cuando hemos perdido y ellos sufren, nosotros nos unimos a ellos, pues igual cuando estamos eufóricos y cuando estamos las cosas yendo bien, pues hay que estar con ellos y demostrarles y darles las gracias, siempre. El equipo, después de la victoria de ayer domingo, se coloca en el quinto puesto de la clasificación con trece puntos. Es momento ahora de mirar la clasificación. Sabemos que, bueno, estos pequeños traspiés, pues nos han distanciado un poco de los dos primeros puestos, aunque bueno, queda mucho y realmente hay tiempo para reconocer la situación. ¿Es tiempo de mirar también la clasificación o es tiempo de centrarse en el próximo partido sin hacer demasiadas cuentas? Igual que cuando hemos perdido y hemos empatado. Estábamos en octubre, ahora que hemos ganado y estamos también ahora a dos puntos y a cinco puntos en el segundo, pues tampoco seguimos estando en octubre. O sea, que queda muchísimo, queda muchísimo. Por eso, cuando las alarmas estaban tan encendidas hace dos días, evidentemente todavía quedaba mucho también. Pero ahora que hemos ganado queda lo mismo. Entonces, quiero decirnos esto que queda muchísimo. Hay que intentar pensar en el domingo y después pensar en el siguiente, en el siguiente. Y como tal, el Jerez tiene que intentar ganar todos los partidos y salir a ganar todos los partidos. Es una categoría complicada, es una categoría difícil, pero yo creo que pensando en el mismo ADN que este club ha tenido desde que nació, yo creo que vamos por el buen camino. Enrique, tú que tienes más experiencia en campos de Sevilla, de la primera andaluza de Sevilla, de tercera. ¿Te esperabas los rivales de esta categoría? Es decir, ¿te esperabas que el nivel fuera tan alto en la división de honor? Yo creo que al crear esta categoría, han creado nueva la división de honor, que han cogido prácticamente una tercera. Es prácticamente el nivel que hay en una tercera. Ambos, perdona, ambos habéis jugado en tercera división. Ambos tenéis esa experiencia y conocéis bien esa categoría. ¿Cómo podemos comparar el nivel de esta división de honor con el de la tercera división? ¿Es similar? ¿Estás muy alejado de ese fútbol? Yo creo que hay equipos muy, muy, muy fuertes y yo creo que es una categoría muy, muy similar a la tercera, para mí. ¿Una tercera B? ¿Una tercera mejorada? ¿Qué dirías? ¿Cómo lo ves tú, Edu? Hombre, yo de los equipos que nos estamos enfrentando, hay jugadores que yo conozco de mi trayectoria y han jugado en segunda división, en tercera, en todos los equipos. En el viso, Ramón, Luis Ligero, David Muñoz. O sea, en todos los equipos están encontrando jugadores que han sido profesionales durante muchos años. Entonces, estamos hablando que son las cuatro provincias y estamos hablando que el nivel es el mismo. O sea, estos equipos, los 20 equipos, evidentemente, no iban a hacer una grandísima labor en tercera. Pero yo te garantizo que hay plantillas en división de honor que competirían a un alto nivel de competición en tercera edición, seguro. ¿Qué porcentaje está arriba o en medio de la tabla? Pero que defender en tercera edición, habríamos un equipo aquí que por asomo defenderían. La calidad de los jugadores del equipo rival, lo venimos comentando ayer, es especial para cada uno de esos conjuntos, ¿no? Ayer decías tú, ellos jugaban a que Javi Muñoz colgara alguna en un balón parado y la colara. Tú conoces a Javi Muñoz perfectamente y sabes que tiene un guante en esa bota. Por supuesto, los compañeros, Javi Muñoz fue conmigo en este podo en segunda división B, metió muchos goles, eso hace cinco años, eso no hace... Y Javi Muñoz lo que había que evitar y, como bien dijera el cuerpo técnico, eran también faltas laterales y balón parado, porque ellos, por juego y por muchos ingredientes, no nos podían ganar, porque verdaderamente el Jerez estaba muy bien, estábamos muy bien, controlando todo lo que es la faceta del fútbol, del partido, del juego, pero lo que es a balón parado, ahí se guardaba la fuerza. Y Javi Muñoz, evidentemente, tiene una pierna izquierda, pues... de un altísimo nivel, entonces tenemos que evitar, como bien Fé hizo, el balón parado. Es otro de los aspectos que se os ha elogiado, ¿no, Enrique? El hecho de que ayer supiste manejar perfectamente el partido, supiste controlar los tiempos, de hecho el equipo rival acabó con un jugador menos incluso los 90 minutos. ¿Más tranquilo, más relajado ayer? Sí, es verdad que en algunos partidos que nos habíamos puesto por delante nos había costado un poco eso de terminar del otro fútbol, digamos, ¿no? De perder tiempo, y se nos estaban escapando puntos los últimos minutos. Yo creo que ayer, lo que te digo, lo que te he dicho antes, puede ser un punto de inflexión en muchos aspectos y eso psicológicamente para el equipo, pues yo creo que le van muy bien. Vamos a ver ahora un vídeo, un reportaje de cómo el equipo vivió el partido desde dentro. Bueno, estábamos comentando desde el principio que era un partido quizás especial, el equipo venía de una situación muy complicada, había muchas miradas sobre Dani Pendín y nosotros también nos quisimos fijar en cómo el míster vivía el partido de ayer en Chiclana. Desde que el equipo se montó en el autobús camino a Chiclana, se vivieron muchas sensaciones, mucha sensibilidad, mucha intensidad y bueno, por suerte, todo acabó con tres puntos y con esa victoria del Jerez Deportivo. Si os parece, vamos a ver esas imágenes. Te puedes ver. ¡Suscríbete al canal! 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 vaya más porque el trabajo que se está haciendo es inconmensurable por parte de los jugadores del club de los técnicos de la afición y cuando todo el mundo intenta poner todo de su parte al final salen las cosas y yo creo que apuesto por este equipo pues edu apuesta por este equipo como dice enrique esperemos que sea este el punto de inflexión de momento ya todos a pensar en el partido del próximo domingo contra lora club de fútbol domingo 18 45 nuevo horario se cambia un poco respecto a los últimos partidos porque hay un acto una carrera municipal en chapín se tiene que retrasar un poquito como afrontamos ahora ese partido está claro de que es lo que he dicho antes se ha terminado el partido de ayer ha habido euforia ha habido alegría ha habido lágrimas ha habido muchas cosas de la emoción contenida que teníamos pero a partir de ahí ya a partir de hoy pues trabajando y pensando en conseguir los tres puntos y en que se apenga el domingo pues bueno pues sea una fiesta en forma de puntos para para nosotros para nuestro casillero y que la afición sobre todo disfrute y de sienta orgulloso de sus jugadores hay que ir partido a partido pero el calendario que viene ahora es complicado porque ahora viene cádiz bien estrella de san augustín también fuera de casa dos partidos consecutivos fuera de casa después viene a chapín ciudad de lucena hay que llegar con la moral alta ese tramo complicado del calendario la verdad que como tú dices que llegan un partido muy complicado pero bueno yo creo que nosotros nos centramos en mejorar todos los entrenamientos cada día y llegar al partido que tenemos este domingo en las mejores condiciones y sacar los tres puntos ya después pensar en el siguiente pues a pensar en el siguiente y nosotros ya ponemos punto y final a este primer gramo de pasión jerecista también pensamos en los próximos en los siguientes escalafones en la cantera lo también pensamos en el fútbol sala y despedimos a edu villegas y enrique muchísimas gracias a los dos por estar esta noche aquí con nosotros un placer pues como decimos nosotros ponemos aquí punto y final el árbitro parece que ha pintado el descanso nos vamos al vestuario nos vamos al vestuario y volvemos con el al andalus y con la derrota del jerecto yo tenemos auto así que nos vamos al vestuario